Buenas que tal, soy Roberto López de los minipisos, bienvenidos, como veis, ya somos casi 24.000 suscriptores, gracias de verdad, no puedo decir otra cosa que gracias, y con esto vamos ya a lo que vamos que es, a continuar con este minipiso que empezamos juntos, bueno, no sé muy bien cómo haré eso, en verdad esto es un tutorial, si acaba convirtiéndose en minipis o no, ya veremos. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, como no tengo mucho tiempo, vamos a hacer este pequeño cuarto de baño, 125, a la verdad hay distancias a veces, 125 es lo que pone ahí, pero en verdad 115, porque esto es 10 litímetros, es un poco estrechito, así que lo vamos a agrandar, lo vamos a agrandar, es muy fácil, si os acordáis, pinchamos en la pared que queremos agrandar, y ahí ya estaría, vamos a hacer cuadradito, mal, a lo mejor esto al final se convertirá en un gran piso en vez de un minipiso, a ver cómo hacemos la distribución, cuando suele ser así cuadradito, aunque este es bastante grande, yo suelo poner lo que es la ducha aquí en una esquina, luego el baño aquí, y aquí la pila, el mueble del lavador. Vamos a ir probando, ¿vale? Vamos a intentar poner una ducha de 80 o de 90, por la venta. Nos vamos a captarlo con este caso, de gala, no sé por qué me gusta más carne, para algunas cosas. Nos vamos a bañeros, ¿no? A platos de ducha, la tipología, lo quiero cuadrado en principio, y esto es igual, es este. Vamos a ver en la venta que tal nos queda ahí. Le quito lo del imán, o sea, le pongo el imán para que vaya dentro de la temperatura y no vaya para allá. Como veis, se queda ancho por los dos lados, así que, vamos, vamos a cambiar la opción, y vamos a poner uno rectángulo. Ah, que no se cree que son 300 cuadrados. Eh, respondería en inglés, pero no quiero aquí fardar de mi lexona. letxico, anglosajón. Así que, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. No se si confunde por... Ya estamos con la complicidad de este problema Uy, es verdad Aquí Vaya, retangular... Ah, es... 100 por 8 A ver... Quizás como de 1, ¿no? Eso... Podría ser... 100... 110... 120... 120 quizás de masión Pero yo creo que no se va a agobiar Aquí está el final Aquí está el final Incluso voy a probar a ver si hay algún otro que... ... de... 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 ... ... ... de... ... y poseer como Dios manda, pero bueno, es así de gracioso, vale, vamos rapidito que aquí el cuarto dólar se pasa volante, la verdad, el que me gusta, si me hace caso el ordenador, aquí, siempre suelo mirar, me gusta que las cosas estén bastante centrales, 24,7, vamos a ser meticulosos aquí con las múmeras, bien, que me falta, la mampara, pues la mampara podría ser preferiblemente, de cristal, vale, el 80 y 140 hemos dicho al final, no hay de 140, yo pensaba que había de 140, 120, 120 se me queda muy importante, bueno, no he dicho nada, tendrá que ser el de, que ponía bien, ¡Quéraya me da! Este терIII, sin 57, sin 88 voy a probar con toda esta cámara, no me gusta que esto quede en este lado así que noventa, sin tome y ahora ponemos un 7, ahora el 3D, inicia, nos lleva a centralización, vamos a ver la puerta, abrimos la puerta y nos vamos a la esquina superior, que podemos coger la lupita esta, la ventana, y nos lleva justo a la esquina, y aquí ya podemos ver, y yo creo que me gusta, el paso no es que sea muy grande, aquí tendría que volver una persona muy bajita, yo no sé si cabía por ahí, pero se vende ya, esta ducha de este tamaño es de gala, y nos deja aquí un espacio como de un metro y pico, 3, 140, que nos cabe aquí un señor mueble, y como es bastante ancho, mira, vamos a aprovechar y os voy a enseñar que a veces yo aprovecho y coloco muebles de que, en vez de, en vez de, o sea, con muebles de baño, es un poco raro, supongo, pero, pero a mi me gusta, eh, de forma normal, de 80, ah, no sé, mi infinito, pero mira, eh, podríamos, incorporar la lavadora, que queda la venden así, como, o sea, la venden este mueble, de 60, y este, y esta, y esta zona que queda aquí para el trayero, por ejemplo, para ver que lo veamos así, vale, os voy a enseñar uno de mis grandes trucos para crear la bancada, eh, eh, el lugar, en simén, no me salió, no, normalmente, Lock Home, como defecto, sale de 70 x 70, que no sé por qué, podrían ponerla de 60 x 60, porque es la medida que así está, no me sale de estornuda, bueno, me voy aquí a la esquina, y para quitarle estos 10 centímetros ya que las citas justos y lejos 10 la mente sí días y aquí le voy a tener una actividad por ejemplo de como es un modelo de cocina ya de cosí es alto así que Tiene una pila íntegra. Lo voy a consentir, que tiene pilas así chulas, fregaderos y creo que el S es una pequeña. Ahora sí, 2, 3, 4, 60 apostas y lo voy a poner a mitad que es un 10 y por ejemplo aquí 10. ¿Y qué cambio de color? Es un color blanco, blanco o un color blanco. El limus. Ya me voy a texturas. Acordaos limus. Cosentino Silestone A, B, C, D, E, F Como veis, tengo yo Minus Le doy y le pinto Puedo coger el Borde y no se que, o cambiarlo todo Y ahora tengo la pila y el banco El mismo color Un grifo, nos vamos también a Caca, por ejemplo Podríamos ir a Gaufe O a Marroca Pero a Gala Series Este es sencillo, mono Este La orientación Aventa Y Subida Y Subida También Lo Centro Aquí Y aquí La mitad Son 15 17,5 Si Esto no No Tenemos la base Mira, para que Ya sepáis O que el próximo Para que sepáis Como se cambian los frentes del mueble Este Cambio de serie Y Perfecto Y ponemos el Básico que le gusta Siempre Que es Si no recuerdo más El Laxavi Que es como Así Clásicos Pero Se tira mucho Y ahora cambiamos El tirador Y Le ponemos Un tirador Tipo este Y Que podemos hacer Ahora Con el poco tiempo Que tenemos Por ejemplo Os coloco El Toallero Entramos En Este mismo Y Un toallero Sencillo De 40 2 2 2 2 3 5 Un poco A esconder 15 5 4 6 6 6 8 6 10 7 9 8 8 a ver si me da tiempo que yo pongo el, bueno, para mí ya hemos entrado antes, pues ya está, y si quiere, en firme caso, aquí nos enfocamos, y ya está, aquí tenemos un baño sencillo, y me queda un minuto y medio, pues mira, vamos dentro de roca, cerámica, cerámica, modelos, voy rápido, pero no quiero que se alarguen hasta 4 horas, y esto, como recalcaré cuando haga la cocina, cosas así, un azulejo, blanco, tipo metro, y ya está, y proyecto, ranger realista, y ranger realista, y en, mira, me ha faltado el porta rollos de, no ha faltado, aquí colocar el porta rollos del baño, y en esta pared, por ejemplo, el radiador eléctrico, y el suelo, voy, voy a tener que hacer una segunda parte de este baño, lo siento, no soy perfecto, que se va a hacer, y ahora esperemos que cargue, mira, veinticin, 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 no, es que no quería alargar más de un cuarto de doble a este vídeo, lo siento, para que quisiera más, a lo mejor ahora me animo y hago otro justo ahora, de la segunda parte, va a terminar el cuarto de baño, de la segunda parte, va a terminar el cuarto de la tarde, va a terminar el cuarto de la tarde, Gracias por ver el video.